No fuimos la pareja perfecta, siempre tuvimos nuestras diferencias Si decidimos un día separarnos, dar la media vuelta es porque no era sano y a tanta pelea Hoy recordé lo bien que la pasamos, no todo era pleito, hubo buenos ratos Si antes de tirar la toalla hubiéramos hablado con más madurez, ¿qué hubiera pasado? Pudimos haber sido todo, yo me pregunto cuánto nos faltó Pa' formar parte de tu vida y amarte mi amor Pudimos haber sido todo, pues fue bonito mientras duró Hicimos un montón de planes pero hasta ahí se quedó No funcionó, fue más fácil decir adiós No funcionó, fue más fácil decir adiós Pudimos haber sido todo, yo me pregunto cuánto nos faltó Pa' formar parte de tu vida y amarte mi amor Pudimos haber sido todo, pues fue bonito mientras duró Hicimos un montón de planes pero hasta ahí se quedó No funcionó, fue más fácil decir adiós